buenas chavales bienvenidos a otro vídeo de montaje hoy voy a hacer una mosca que no es muy utilizada es la que utilicé el último día de la temporada es una palomera una mosca blanca grande y que no se la ve mucho pero cuando se la ve se la ven grandes o yo por lo menos cuando cada vez que la ha visto la he visto en grandes explosiones os dejo ahora un trozo del vídeo para lo que lo veáis en este momento no había tantas luego cuando se oscureció un poquito más ya había como un nubarrón de moscas que no se veía nada mira cada vez se ven más palometas por aquí y volando en breve espero que se ponga a hervir esto de truchas a lo loco a ver si se ve alguna ceba mientras a veces hay más mira aquí mismo si queréis ver este vídeo completo os dejo arriba el enlace fue justo eso el último día que fui a pescar ya por ahí por octubre ya han pasado tres meses ya hay un mono que pase nada pues que un poquillo aninfa y luego un par de truchas con este montaje que vais a ver bueno vamos a darle caña que si no me dan las mil vamos a ver en este caso un anzuelo recto el número 14 puede hacer más grande incluso porque esta mosca es como como las danicas prácticamente un pelín más pequeña igual voy a usar el hilo de montaje color así avellana y empezamos voy a cambiar de oficina y aquí con esta luz pero muy poquito a ver qué es lo que sale vale nos vamos hacia atrás y vamos a colocar unos cercos del gallo de león a ver si les pillo en este caso van a ser blancos me decimos me decimos me decimos y colocamos ahí y que queden larguitos voy a calzar por debajo para que se levanten un poco y se abre y se abre vale voy a poner una brincadada la mosca no sé ni cómo se llama o digo no sé qué renana me parece que es luego lo busco y os pongo abajo el nombre para el cuerpo pues tiene que ser un cuerpo blanco iba a hacer con dublin pero he visto aquí entre todas las plumas de cdc que tengo una blanca entera las tengo en color natural casi todo blanca blanca no la tengo he visto una que se ha colado la voy a usar fijamos por la punta y la sujetamos vale primero con el hilo para adelante mejor una vez el hilo adelante retorcemos y empezamos a meter esto no lo tengo nada controlado no está ahí por ejemplo dejamos la pluma y cortamos y ahora brincamos con el hilillo este tomar por nada pues va a ir sin brincar le acabo de cargar ya no puedo volver para atrás voy a hacer un inciso en el montaje para que veáis estos perdigones que me mandó el otro día un amigo de instagram me tocaron en un concurso que hizo perdigones sin infa se llama abajo os lo dejo por si queréis seguirlo dijo que hacía una vez también por encargos así que si os interesa contactad con él por allí igual podéis llegar a un acuerdo muy chulo muchas gracias amigo la voy a hacer en spain voy a poner una tirita de foam arriba como los balones rojos en este caso marrón y las alas las alas que tendría que ser pues lo más claro posible también mejor blanco pero pero no tengo plumas de cdc blanco así que voy a usar las más claritas que vea por aquí he cortado las plumas de cdc como casi siempre las puntas y he hecho todas las fibras hacia atrás coloco y fijo las plumas se me había roto el hilo también cortamos y terminamos de fijar ahora el toras lo que voy a hacer es ponerle un poco de duvín de liebre el toras siempre es un poco más más oscurillo o sea no es blanco blanco joder me ha ido todo un poquitín solo me voy a hacer los dedos porque los tengo muy secos así con eso más que suficiente voy a levantar la pluma por detrás leñazo al teléfono y sobrando y lo que hacemos ahora es abatir la tira de fondo bien bien Me quedan unas fibras prácticamente. Rematamos aquí, cortamos el exceso de foam y haríamos la cabeza. Un nudito y motita de cianocrilato y valiendo. Cortamos ahí y ya tendríamos. Así un poco despeluchada. A ver si se ve. Vaya fail, ni brincada ni nada de nada. Pero bueno, así pescaría perfectamente. También en el momento concreto, en una eclosión y tal, no habría ningún problema. Bueno, así que el macho me parece que es más blanco y la hembra tiene una zona más anaranjada hacia atrás. Así que esto sería un macho. Pero bueno, perfectamente valdría para... Podríamos hacer un poco de peluquería. Darle un poco de forma. A las alas. Delante rectas. Y hacia atrás con forma así un poco curva. Ahí se han quedado unos pelillos. Ahí la tenéis. Una mosca simple. Tan simple como que es blanca casi antes. Pues nada, ahí tenéis una mosca más para que practiquéis el montaje y tal. Para llevar un par de ellas en la caja que nunca viene mal si os pilla una eclosión. Y lo dicho, un placer, como siempre. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!